En este tutorial de Google Meet conocerás cómo compartir pantalla a tus estudiantes. Como primer paso, nos situaremos en el panel inferior y haremos clic en el botón presentar ahora. Verás tres opciones, tu pantalla completa, una ventana, una pestaña. La opción de compartir pantalla completa permitirá que tus estudiantes vean todo lo que realizas en tu computador, tanto tu navegación como tu escritorio. La opción de compartir una ventana permitirá que tus estudiantes vean solo una ventana en tu navegación, ocultando cualquier otra acción que realices, por ejemplo, ventanas emergentes o navegación en tus carpetas locales. Para ejemplificar cómo compartir pantalla, te mostraré la opción compartir una pestaña, la cual es la más apropiada para ver a tus estudiantes mientras presentas. Me situaré en la barra inferior y haré clic en presentar ahora. Ahí seleccionaré compartir una pestaña. Se abrirá una ventana emergente para seleccionar la pestaña que deseo presentar. Finalmente, haré clic en el botón compartir e inmediatamente mi pestaña será visible para mis estudiantes. Al volver a nuestra reunión de Meet, visualizaré al costado derecho a mis estudiantes y a la izquierda veré mi pestaña compartida. Para dejar de presentar, haré clic en el botón interrumpir o detener la presentación. Para cualquiera de las tres opciones para compartir pantalla, el procedimiento será el mismo. Espero que este video les sea útil. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.